¿Cómo las tragedias ocurren así en un segundo cuando nadie lo piensa? Estaban peleando por un tema, un incidente de tránsito. Está un grupo de hombres allí entre la que paque en Jalisco. Nunca imaginaron lo lamentable que sería el desenlace de esta escena de discusión, de un tema ahí de tránsito, de me dijiste, te digo, bájate pues me bajo y vean en lo que termino. Este fue el momento en que Víctor pierde la vida atropellado por un tráiler. Los hechos ocurrieron sobre los carriles del periférico sur al cruce con Camino Aliteso, en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco. Todo inició por un percance entre un camión de transporte público y un vehículo de carga pesada. En el video captado por un usuario dentro de un auto, se observa a un grupo de hombres discutir. Segundos después, un sujeto en camisa negra intenta agredir al chofer del transporte público. Este huye para no ser alcanzado y entre empujones, cae justo cuando un tráiler iba circulando. Fueron paramédicos de la Cruz Verde de Tlaquepaque los que llegaron al sitio y confirmaron la muerte del hombre. El cuerpo quedó sobre los carriles. En el sitio, policías viales detuvieron a Josué Salvador N., sujeto que se observa en el video mismo que porta una camisa en color negro. Víctor Humberto Flores, alias Killer, como le decía de cariño su familia, dejó a cuatro hijas y a su esposa. Pues ahorita ya, pues, tristeza y ayer en su momento coraje al ver a ese méndigo viejo ahí. Pero pues, ya, de todos modos, aunque esté en la cárcel, ya no va a regresarlo, ya no lo va a regresar. Con información de Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.